¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Clash Royale y vamos a abrir otra vez unos cuantos cofres. Bueno, como veis me falta uno de los gratuitos, pero bueno, todos los importantes que vienen a ser el cofre de coronas y los cuatro de abajo, todos estos los tengo. Así que vamos a empezar, esta vez vamos a empezar por el gratis. Tenemos 35 de oro, tenemos 4 cañoncitos que van bien y una chocita de vender. Bueno, vamos a abrir el de coronas hoy antes que los de abajo y directamente vamos a ir de izquierda a derecha con los de abajo. Bueno, por aquí tenemos con el de coronas 123 de oro, nos dan 4 gemitas, 7 bárbaros que como veis tengo 40 y solo necesito 10 para mejorar. Tenemos por aquí una valquiria también y tenemos otro cohete que va súper bien. Vale, y 8 de cañones que nos da justo para volver a subir. Bueno, vamos a coger el cofre de plata, a ver que nos da. Tenemos 40 de oro, 4 cañoncitos otra vez, un gigante y ya está. Vale, de oro como veréis ahora en las cartas tengo bastantes por mejorar, como veis en el anterior vídeo. Pero bueno, como guardo todos los cofres para abrirlos de golpe, siempre me falta oro. Entonces cuando los abro tengo de sobras para hacer alguna mejora y luego vuelvo a jugar otra vez. Bueno, vamos a ir con el de oro. Tenemos 119 de oro. Me esperaba un poquito más la verdad. Bueno, tenemos 3 esqueletos, otra vez 4 cañones. Joder con los cañones, ¿qué pasa hoy? 4 duendes, hay 8 duendes con lanza y 2 valquirias. Perfecto. Vale, nos quedan 2 cofres. Y lo malo que para el gratuito nos quedan aún 48 minutos. Pero bueno, vamos allá, vamos a ir con los 2 que nos quedan. Aquí solo nos dan 39 de oro. Tenemos 2 arqueritas y 3 esqueletos. Vale, perfecto, lo justo para subir. Y vamos con el último, el que nos sale, a ver si nos da algo de suerte y alguna carta que nos falte. 38 de oro, un bárbaro y la última carta, 4 esbirros. Bueno, no nos ha salido nada que no tengamos, pero bueno, tenemos por aquí. Nos faltan un par de flechitas para poder subir. Como veis me he cambiado así un poquito el mazo, me he quitado un par de cartas. Y de momento parece ser que me va mejor. Me he quitado esta que la tenía puesta, me la he quitado. Y en el último creo que tenía el cañón también. Y este la he estado usando bastante, lo que pasa es que me la he quitado porque no merece la pena. Creo que a cambio me he puesto el cohete, me he puesto las flechas y si no me equivoco uno de estos dos dondes me he puesto, que ahora mismo no recuerdo cuál. Bueno, por aquí arriba no tenemos nada para mejorar. Tenemos por aquí abajo un montón para mejorar. Pero bueno, me voy a esperar a la hora de mejorar, ya que como lo que estoy usando ahora es esto y las flechas las tengo a puntito de subir. Me voy a guardar el oro para subir. Y ya está. Bueno, esta vez estoy en un clan. Es de los de, como os comenté, los de pide y vete. He pedido mis cartas, no sé por qué no me da la gente. Pero bueno, me faltan por aquí cartas, yo estoy justo aquí en medio. A ver si me dan las dos que me faltan y me voy de este clan. Esperaremos otras cuatro horitas y cuarenta y nueve minutos para volver a entrar en otro. Y ya está. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.